Eso ya se quedó, ¿eh? No. No, no, no. Ya lo tengo. Pobre de ti. Ya lo tengo. Todo es que más mueres. Ya lo tengo. Encontrar razones de la fe. De lo que creemos. Respuestas accesibles sobre todas las dudas que tenemos sobre la iglesia. La doctrina. Las costumbres. La moral. Y el dogma. Para así provocar un pensamiento que nos ayude a tener un juicio crítico. Y un criterio propio acerca de nuestro paso por esta vida. Bienvenidos. Ya comienza. Parresía. Bienvenidos a un episodio más de Parresía. Padre. José Ignacio. Estamos aquí, la verdad, en un maratón. Sí. Ya grabando en un día varios episodios, pero... Llevamos el tercero, por si me ven y creen que no me he bañado, no. O me he visto igual, como el padre que viene igual cada episodio. Él no tiene pierde, pero yo sí. Pero al menos ya cambiamos de tasa. Exacto. Invertido. Invertido. Y eso ya se identifica como otro episodio, ¿no? Exacto. El episodio de hoy está bueno. Es un tema actual que está haciendo ruido por todas partes del mundo. Que inquieta a la gente, la verdad, es porque hay muchas noticias y es de... Pues es de el COVID, pero sobre todo de la vacuna y de las diferentes empresas que la están desarrollando. ¿Qué onda con el tema de los fetos abortados? O sea, ¿están usando o no eso? ¿Es moral? ¿Es ético? Exacto. Digo, tú has leído muchas noticias. Que si dice el Papa, que si dice la iglesia. Que si el Papa la aprueba, que si la doctrina cambió, que si el Papa... O sea, no me quiero vacunar y que... O sea, hay mil teorías. Me cambian el ADN y no sé qué tanto. Justo y sobre todo, yo creo que más que dudas hay mucha confusión creada por la cantidad de noticias y de desinformación que hay al respecto. O sea, tú con las noticias, ¿cuántos portales no te encuentras buscando en Google? No, estoy... Yo puse aquí vacunas con fetos abortados. Obviamente esto ya sabe que estoy hablando del COVID. Y empieza a tirar muchas vacunas de medios importantes a nivel mundial como Forbes, como Bioeticas.org, CNN Español, Vanguardia, Consalud, El Independiente, Reuters, etc. O sea, en verdad, todos los medios importantes hablando y todos tienen un encabezado parecido. O sea... El Vaticano ve moralmente aceptables vacunas pese a uso de células de fetos. Antes de meternos a verdadero o falso, nada más hay que ir leyendo para ver las tendencias mundiales hacia dónde nos están llevando o hacia dónde nos quieren llevar. Exacto. Ahora, otra. Vaticano permite vacunas con células de fetos abortados. Después, hay otra que es con pregunta, que esta es un poco más cuidadosa. ¿Usan células de fetos abortados en vacunas de COVID-19? Y todo esto lo que estoy viendo es que son más o menos del mismo tiempo. O sea, todas son de diciembre de este año que pasó. Que es cuando el tema de la vacuna empezó a salir a nivel internacional, ¿no? El Vaticano avala las vacunas que utilizan líneas celulares de fetos abortados. Esa está ya más... O sea, esa creo que dice más de verdad. Ajá. Pero tampoco está como del todo, ¿no? Exacto, exacto. Y ahorita vamos a decir por qué de verdad. Porque, digo, ya los que nos siguen vieron hace dos episodios que hablábamos de la vocación, que el padre le gusta la medicina. El IVA para doctor. Para médico. El controvertido... Este es de la BBC, de Londres. El controvertido origen de las células que salvaron 10 millones de vidas e hicieron posibles numerosas vacunas. Sí. El Vaticano avala las vacunas, Vaticano permite vacunas... En fin, o sea, yo creo que todos los títulos... ¿De pronto dicen algo por ahí del Papa? Traen cierta tendencia, pues eso, a más bien... Yo creo que querer generar una especie como de escándalo. Es decir, ¿cómo es posible que nada más por la pandemia el Papa esté cambiando toda la doctrina y ahora sí esté permitiendo que se use? Que ya se puedan casar los padres. Justo, típico, ¿no? Este, ya están buscando entonces las vacunas con fetos abortados y es una cooperación con el mal y entonces aquello va a ser el derrumbe y el colapso, el apocalipsis está llegando, bueno. Aquí hay otro interesante de la ABC. El Papa declara moralmente aceptables las vacunas anti-COVID. Espérame, es que tengo que aplicar aquí. Desarrolladas con tejido fetal si no hay alternativa. Sí, o sea, como que son títulos, la verdad, que dan pie a pensar... Amarillistas. Sí, y en tragedias, así que dices tú, bueno, este, ¿será que el mundo se está acabando, no? Hay por ahí alguien y más de alguien que me ha dicho, padre, a ver, una pandemia de esta magnitud con todo lo que estamos viviendo, toda la pelea social, por ejemplo, ahora que hubo en Estados Unidos, este, todos los terremotos, o sea, son los signos de los tiempos. O sea, ya realmente está ocurriendo lo que está vaticinado en el Evangelio y entonces tenemos que... calma. O sea, creo que no hay que alarmarnos ni alertarnos. Es que el anticristo es el Papa que porque está diciendo cosas... Tampoco. Hay que saber leer, hay que saber entender, hay que irnos a las fuentes originales. Si nos vamos a estas noticias y ponemos en Google tal, evidentemente nos van a escandalizar muchísimo. Sí, sí, sí. No, y ahorita que dices eso, y es creo que importante decirlo y buen momento para decirlo, la realidad es que si nos ponemos a pensar en cada uno de los tiempos... Que es difícil. Sí, sí. A nosotros nos ha tocado, comparado contra qué, menos peor quizá en algunos momentos. A lo mejor en 1942 habrán dicho, no, la guerra y lo que estaba pasando en Europa, etcétera. No, hombre, es que esto ya nos vamos a acabar y en 1920 algo la primera guerra y así, o sea, hacia atrás. La realidad es que somos una sociedad en conflicto constante. Si a eso le sumamos que queremos alarmar al de al lado, yo te puedo alarmar en un segundo diciendo, empezó a temblar y aunque no esté temblando, si yo empiezo a mover algo o me ves angustiado, te vas a angustiar. Claro. Y eso es el negocio de las noticias. Es la histeria colectiva. Exactamente, exactamente. Y entre más visitas tengas a mi sitio web, más me pagan. Exactamente. Entonces ahí te vas a hacer ese business. Exactamente. Sí, o sea, hay que tenerle mucho cuidado a todo esto porque de verdad hay bastantes cosas de fondo y atrás a veces podemos caer en una manipulación colectiva tremenda cuando no nos damos a las fuentes y nos remitimos nada más a noticias variopintas como estas. Y se vuelve muy irresponsable, también hay que decirlo, el hecho de estar compartiendo cosas sin consultar la veracidad. Exactamente. O sea, porque podemos de pronto generar caos, literalmente. Se generó caos y yo me imagino que a ustedes los padres les han de haber hablado 400 mil personas. Oiga, padres, ¿qué será? ¿Que me vacuno? ¿Que no me vacuno? ¿Que se puede? ¿Que no se puede? ¿Que? En fin. Incluso llegaron a mí con comentarios interesantes, no los pude corroborar y creo que tampoco va por ahí, pero de que realmente es, por ejemplo, una especie de complot internacional para el dominio y la subyugación de las mentes débiles. Y el 5G. En donde inyectando esta vacuna vamos a hacer que la nueva era se dé. No, o sea, tranquilos, de verdad, no es ninguna nueva era. No es, no es, no se trata aquí de un complot internacional para debilitar las mentes y entonces subyugar a todo mundo con un gobierno internacional. O sea, creo que, creo que hay que ser objetivos y sensatos, ¿no? Y si hay una pandemia, o sea, esto es a nivel internacional, si hay una, un virus que nos ha afectado a todos. De acuerdo. Y si también necesitamos una cura. Sí, y lo que dices, y realistas, que justamente ser realistas viene de esta parte, que sí existe una realidad, es decir, lo que dices, sí estamos en una pandemia, sí ha muerto mucha gente, hemos notado muchas carencias en los sistemas de salud a nivel mundial, unos mejores que otros. Hablamos y estamos en una época donde estamos todos, y qué bueno, en contra de la desigualdad en muchos aspectos, pero también el que llegue la vacuna antes a unos que a otros, también es ser desigual. Entonces, en dónde estamos parados, el precio de las vacunas, hay muchas cosas que tienen que ver con el tema del COVID, de las vacunas, pero partimos de la realidad. ¿Se utiliza o no se utiliza el feto o los fetos abortados para la utilización de las vacunas? La realidad es que están polarizados, están nublados los encabezados. Exactamente. Y ahora, ojalá que podamos explicar un poquito más el porqué. No somos expertos en la materia. Y yo menos, ¿eh? No somos científicos. Sí, tú no sabes nada. Yo no fui un año a medicina, ¿eh? Estábamos hablando de células epiteliales. ¿Epitequé? Epiteliales. Oigan, aparte, yo tengo que confesarle, yo en mi época hipoco rebelde y así, no rebelde del todo, pero que me portaba peor, me fui específicamente a examen extraordinario de biología. O sea, yo este tema y la física nuclear sé lo mismo. No tengo ni la menor idea. Es muy parecido. Pero bueno, justamente de lo que hablábamos, de la responsabilidad que es estar atrás de un micrófono y que la gente nos escuche, antes de que arranquemos, y lo tengo que decir, me puse a leer cuatro o cinco investigaciones y documentos importantes, no para dar una opinión científica, no soy científico, simplemente para platicar lo que leímos. O sea, y más que eso, a nivel científico y médico, porque no se trata de eso, tomamos puntos de ahí para ver la moralidad. Exactamente. Para ver la ética, para ver si realmente está bien o está mal, que es en el fondo lo que nos interesa. O sea, porque ya sabemos, por ejemplo, que un aborto está mal. Sí. Que luego también habrá que platicar del tema porque hay abortos involuntarios, en fin. De acuerdo, sí. Pero, ¿está bien o está mal que yo me vacune? En pocas palabras. Siendo que, muy posiblemente, porque es lo que vamos a ver, estén usando fetos abortados. Yo creo que en el fondo lo que puede crear un poquito de inquietud en el corazón es eso. O sea, ¿estoy cometiendo pecado? ¿No estoy cometiendo pecado? ¿Es un error eso? ¿El Papa realmente cambió las cosas? ¿La iglesia se está dando cuenta de cosas nuevas que antes no? Bueno, para más o menos zanjar este asunto, en pocas palabras, no está mal que te vacunes con las vacunas COVID que se han desarrollado. Al contrario, está bien. Con las de ningún laboratorio. O sea, más bien, con cualquier laboratorio que tomes, está bien que te vacunes. Ya después, la efectividad, la eficiencia de la vacuna y todo. Bueno, ese es otro tema que no vamos a entrar ahorita porque eso ya corresponde más al campo científico. Que es justamente, y la iglesia lo dice muy claro, que es justamente lo que dice el documento emitido por la iglesia. Sí, la congregación de la doctrina de la fe. De la congregación de la doctrina de la fe, exactamente, para ser exactos. Que dice, habrá que vacunarnos con la vacuna de cualquier laboratorio que esté aprobada. O sea, tampoco significa que José Ignacio and Company hice mi vacuna y yo te digo que esto está bien y te lo vas a tomar. Es decir, o sea, para que tampoco caigamos en esta. Exacto, para que digamos esto que dice la iglesia, porque también somos muy dados y a mí lo primero que me llegó, y soy sincero, es en mi casa que dijo, decía mi mamá, no, es que empezó el dilema, ¿no? Entre, no, que las vacunas, que yo no me quiero poner las de los fetos y no sé qué. A partir de eso, que es cuando al mismo tiempo que toda la gente estaba con este dilema, empieza a venir la información y aclarar estas dudas. De decir, es que la iglesia dice, es que la iglesia dice. Pero mucho de esto de que la iglesia dice son documentos de hace muchos años de la iglesia. Que si bien no habían emitido a lo mejor un comunicado ahora, porque no había sido necesario hasta que viene este tema de los fetos y entonces vuelve a pronunciarse la iglesia. Yo creo que hay una parte importante para nosotros los católicos de aprender de esto, que es, primero que nada, o sea, no digamos la iglesia dice refiriéndonos a cualquier cosa que no se haya vuelto a pronunciar. O sea, porque lo que nosotros dijimos, tú y yo hace 10 años y hoy, ha cambiado el mundo. O sea, no podemos basarnos en lo que se dijo en el concilio vaticano primero, para ciertas cosas como para otras sí. Es que es un cambio totalmente. O sea, el Vaticano primero es finales del 1900, digo, del 1800. El mundo ha cambiado, como tú dices. Sí. Del Vaticano segundo para acá hay muchas cosas, y sobre todo a nivel de reflexión teológica, filosófica, etcétera, que seguimos comprendiendo. De acuerdo. Y que seguimos queriendo aplicar. Ahora, habrá temas, por ejemplo, como este de la investigación de la ciencia en relación con la fe, que a inicios del siglo XX, o sea, en los 1900, estaba muy verde todo. Sí, sí, sí. Es más, el mismo Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, y esto es un dato curioso, que lo quería sacar en otro episodio, pero que lo toco de una vez. Santo Tomás de Aquino, que es doctor de la iglesia y santazo, y se le aprende muchísimo. En su época, no se conocía todo el desarrollo fetal, para nada. ¿Por qué? Porque no había ultrasonido, no había nada de esto, ¿no? Entonces, él prácticamente no consideraba un aborto lo que sí es un aborto, hoy por hoy. Y decía que no había problema, que estaba bien, a fin de cuentas. De hecho, ese es un argumento que hoy usan los que son pro-aborto, ¿no? Conforme va avanzando la ciencia, la medicina, nos damos cuenta de que hay vida, de que hay células que se están reproduciendo, de que hay un corazón, de que hay un latido. Quizás no hay una conciencia todavía, efectivamente, porque está en desarrollo aquel embrión. Pero, por eso, cuando fe y ciencia van de la mano, arrojan mucha luz, porque no son nada más gente que se va a lanzar a creer en lo que es irracional, pero tampoco gente que dice, dejo de lado aquello que también es esencial, que es la fe, que es lo que no se ve. Claro. Cuando hay una mancuerna, ahí es cuando en todas las cosas se empiezan a embonar bien. Y yo creo que este es el caso con el de las vacunas. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Realmente se está vacunando a la gente? Porque ya hay muchas vacunas que se han distribuido con residuos de feto abortado, sí o no. Y la respuesta es no. De hecho, estábamos leyendo. Eso quiere decir que justo nos digas qué es lo que sí está pasando y de eso partimos. Digo, es de lo que hemos recabado, pero al parecer en el 73 y en el 85 hubo dos fetos abortados. Me estabas comentando que uno es de Holanda y tal. Y el caso es que de ahí sacaron líneas celulares y uno fue del riñón de un feto abortado y el otro creo que del iris de un feto. O sea, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que están tomando células del feto que fue abortado para ponerlas en cultivo y hacerlas crecer. Y entonces ya lo que se genera ya no es propio del feto, sino de lo que he cultivado, que proviene todavía de él y por lo tanto tiene el ADN de lo que es ese feto, ¿no? De estas líneas celulares después hicieron experimentos creo que con virus de gripa y otras cosas para intentar remediar estas enfermedades con vacunas y entonces es cuando hicieron ahí las mezclas de las cadenas de RNA y de ADN y tal. Muy interesante todo este trabajo científico. Quien quiera literatura sobre esto se puede meter a fondo. De verdad que hay bastante en internet y la puede encontrar de fuentes también fidedignas. El caso es que lo que nos queda ya es un trabajo que se hizo con un virus de una línea celular que proviene a su vez de un órgano de un feto abortado. De hace 50 años. De hace 50 años, ¿no? La pregunta es, ¿las personas de hace 50 años quisieron abortar, o sea, con la intención de hacerlo, para que hubiera después una vacuna para el COVID? No, no, no. Pues evidentemente no, porque no conocían lo que iba a pasar, ¿no? Ahora, sin meternos en esto, existe algo que se llama una cooperación con el mal. Y yo creo que aquí es en donde más o menos a todos nos puede levantar un poquito de... Es justo de lo que dice el documento. Justo, ¿no? O sea, bueno. A ver, ¿estoy cooperando con el mal, sí o no? Porque claro, si yo me vacuno con eso y eso proviene a su vez de un feto abortado, estoy cooperando con el mal. Entonces, ¿es pecado o no es pecado? ¿Hasta qué punto? Bueno, vamos a entrar en materia. Sacan sus liuretas, apunten. No, ahí va. Exacto, exacto. Como una clase, ¿verdad? Exacto. Entonces, está. La cooperación con el mal hay de dos tipos. Una cooperación es formal. O sea, formalmente estás cooperando con el mal. Es cuando tú mismo dices, yo tengo esa intención. O sea, quiero que aborten o estoy permitiendo que aborten o estoy viendo que abortan y no hago nada al respecto. Fíjate que son tres casos diferentes. Que viene como de la mano de lo que me platicabas hace unos días, que era del tema del pecado. O sea, que necesitas ser como consciente y voluntario. Exacto, o sea, con la intención. Pero a eso se le llama una cooperación formal. O sea, es aquella en la que o lo quiero, o lo promuevo, o lo permito, porque lo estoy permitiendo y sin mi permisión no podría darse. Claro. O porque no lo impido, pudiéndolo impedir. O sea, son como diferentes grados de responsabilidad que se involucran aquí en este tema. Entonces, cuando yo dejo que eso se haga, o incluso lo quiero, es una cooperación formal con el mal. Ajá, ajá. O sea, hay un querer detrás. Por ejemplo, el médico que aborta. Está queriendo hacer eso. Sí, de acuerdo. Hay una cooperación formal. El dueño de la clínica. Pues evidentemente, al ser el dueño, está permitiendo que todo eso suceda. Hay una cooperación formal. O sea, están queriéndolo, están buscándolo. Aquí la pregunta es, ¿realmente con estos fetos hay una cooperación formal? No, no, no. Y con las líneas celulares que se derivan de esos fetos, ¿hay una cooperación formal de seguir abortando? Tampoco. No. Vámonos al otro tipo de cooperación, que es una cooperación material. Por ejemplo, yo te digo, oye, quiero ir a robar tal lugar. Me acompañas manejando el coche. Tú dices, es que yo no quiero robar. No, pero nada más acompáñame. Pero bueno, pues acompáñame. Tú manejas, no pasa nada. Es más, ni te voy a dar nada para que no te sientas involucrado. Pero materialmente, estás cooperando. Sí, sí, sí. No formalmente, porque no lo quieres, porque no lo buscas. No, pero estás aportando algo para que eso suceda. Exactamente. Entonces, hay una cooperación material y luego encima es próxima. Porque la material puede ser próxima o distante. Próxima, ¿en qué sentido? Pues de que eres tú el que estás ahí. Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, una cooperación material que no es próxima y que es lejana, es si de repente, no sé, va una mujer, se hace un examen prenatal para ver cómo está el niño y tal. El doctor le dice, ay, tu niño está muy bien, tiene un mes y entonces aquí están los resultados. Y luego ella dice, ah, perfecto, voy a abortar y aborta. Los exámenes sirvieron para un aborto. Oye, es una cooperación. Pues no es ni formal porque no lo quiso el médico. O sea, no fue su intención hacerlo así. Y material próxima tampoco porque él nunca hizo el examen para que ella abortara. Claro. Ella hizo el examen para otra cosa, pero ella después quiso abortar por lo que sea de motivos, valios o no valios o lo que quieras, pero ella usó eso bueno para algo malo. Entonces, se podría catalogar, en dado caso, como una cooperación material remota. O sea, algo sumamente lejano. Sí, sí, sí. En donde no tienes una responsabilidad porque no tienes ni idea. Sí, 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 de acuerdo. ¿Qué pasa con estas líneas celulares? Es algo muy semejante. O sea, quien quiso al inicio abortar, hubo cooperación formal. Pero ese es año 73 y año 80 y tantos, ¿no? De ahí sacan dos líneas celulares que después las usan para hacer vacunas y todo y hacer experimentación para virus y el ADN y no sé qué más. Bueno, ellos ya estaban buscando hacer esa experimentación no para que hubiera más abortos. O sea, no para procurar un mal. E incluso las líneas celulares que se hacen en cultivos, pues ya no eran propiamente del feto. Eran derivaciones de eso. Exacto, sí, sí, sí. Y a nivel genómico, o sea, a nivel genético. Entonces, bueno, tampoco es una cooperación formal la de los investigadores que usaron las líneas celulares. No, viene derivado de... Y ahorita, déjame hacer una analogía aquí a ver si es que viene bien. O sea, estas líneas celulares vienen derivadas de las células extraídas del feto. Exacto. Entonces, el juzgar, digamos, o sea, va a ser un poco burdo, pues, pero el juzgar estas líneas celulares es como decir, no le hables a fulanito porque su papá hacía no sé qué, ¿no? O sea, como poniéndolo como muy mundano, como algo que derivó de un mal, digamos. Entonces, automáticamente rechazarlo cuando no era esa la intención. O no le hables a esa persona porque su papá era un alcohólico. Exacto. Bueno, pero esta persona no es alcohólica. De acuerdo. ¿No? O sea, el mal del aborto que sucedió en el 73 y en el 82, creo que están ahí los años, es un mal que es irremediable. De acuerdo. Que para empezar, en un aborto, el menos culpable de todos es el feto. Claro. O sea, vaya, es el... O sea, entonces, el que hablemos como de un feto abortado es como, qué barbaridad. No, el pobre feto seguro que está ahí arriba. Y ojalá que sí, ¿no? Pero... No, y ojalá que sí. La acción viene precedida al feto. Exacto. De la acción del mal. Que es de quien quiso. Exactamente. Que es la conversación formal con el mal. Ajá. Ahora, en un caso así, y es a lo que voy, no se está buscando para nada. O sea, otra analogía que puede también ayudar. Alguien tiene un accidente, es donador de órganos, está alguien en el hospital esperando que le dan, no sé, un riñón, un hígado, lo que sea. Se lo donan. Bendito Dios. ¿Qué sucedió ahí? Es que están buscando los accidentes para que haya donación de órganos. Sí, sí, sí. No, ya sucedió un accidente. Exacto. El accidente es irremediable, ya está ahí, no puedes evitar ese mal que ocurrió, pero lo que sí puedes hacer es del mal sacar un bien. Y eso, de hecho, es lo que hace Dios acá al rato. Se encarga de que de nuestros males salgan bienes. Claro. No busca el mal en sí, pero cuando el mal sucede por la misma corrupción del mundo y de la sociedad. Transformarla. Y nuestra debilidad, como que la embellece y dice, vamos a sacar de ahí algo bueno. Todo ya vale bien para los que aman a Dios, dice San Pablo. Lo mismo acá. ¿Hubo dos abortos? Sí. Esos abortos se hicieron en una comparación formal con el mal. Es muy posible. No conozco los casos exactos, pero es muy posible. Que de ahí la comunidad científica haya sacado células para después tener líneas celulares que se multiplicaran en campos de cultivo o en estos Petri y tal, en los laboratorios. Y de ahí entonces investigar para generar una solución para el mundo que está necesitado de una vacuna, pues es muy diferente. Sí, claro. O sea, eso en otro contexto es la vida de un santo, es de cuenta. Entonces, sí, o sea, digo, no sé si un santo. No, 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 pero vaya. O sea, es ocupar lo que pudo haber sido la vida de alguien que no se dio por la interrupción humana, porque esa es la realidad. No se dio, no sabremos qué hubiera sido de la vida de este, de esta persona, nada. Entonces, sin embargo, más allá de eso, todavía ese, pues mártir, me gustaría decirlo, porque me parece que son un poco como los fetos martirizados. Entonces, termina saliendo a lo mejor la cura de millones de personas. Que volvemos a lo mismo, no se trata de justificar uno por la otra, pero es ya hay un mal, se hace todo esto y luego la cooperación. ¿Hasta qué punto es? Pues es que no es ni formal, ni material próxima, ni material remota. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que no solo sucedió hace 50 años, pero ni siquiera había esa intención. Y la gente que hoy por hoy está trabajando con esas líneas celulares, no lo está haciendo porque fueron abortados y para que se aborten más. De acuerdo. Y luego esas líneas celulares, como te digo, ya ni siquiera son del feto, son del cultivo que se ha hecho de esas células. Exacto, exacto. Entonces, estamos, o sea, de modo muy remoto en una cooperación con el mal. O sea, no la hay, por lo tanto es ético. Ahora, ¿por qué es ético vacunarse? Por el bien común. Eso es lo que dice ahí. Y no solo ético, necesario. O sea, porque sabemos que estamos en una comunidad de gente en la que al lado de nosotros habrá personas y grupos vulnerables. No vulnerables, justo. Ahora, y sin saber, porque estamos viviendo una enfermedad que desconocemos, que es nueva en el mundo, en la cual ni siquiera sabemos quiénes terminan siendo los más vulnerables. Entendemos en un punto que, pero yo no sé cómo va a reaccionar el virus en mí y probablemente tú tampoco sepas cómo va a reaccionar el virus en ti. Estamos viviendo algo raro, atípico, que el virus, normalmente el virus que sea, no sé, el de, no sé, el de gripa, nos da igual a ti y a mí. O sea, o sea, el virus del SIDA le da igual a la gente. Este no. Este termina afectándote a ti unas partes, al otro otras partes. Entonces, todos somos de cierta forma poco vulnerables, unos más que otros. Hay muy poco conocimiento del virus. Se espera que todas estas vacunas funcionen. Como digo, no hay una cooperación con el mal al momento de ponértela, la de ningún laboratorio. Y la parte ética aquí está justamente en el bien común, que es necesario. Pero luego también hay que saber cuál. Si me dices que la vacuna tiene un 40% de efectividad, pues a ver. Es menos que un volado. Es menos que un volado. Y entonces también cabría la posibilidad de decir, pues no me la pongo. Y ni siquiera tengo la obligación de ponérmela porque, por ejemplo, si me la pongo, no hay seguridad de que voy a estar bien. Y puedo incurrir en un error porque a largo plazo no se han visto todavía las consecuencias de las vacunas. Toma años ver las consecuencias de las vacunas. Si me dicen hay un 90% de efectividad o más, como ya hay varias vacunas así, ya hay millones de personas vacunadas. No se sabe todavía qué va a suceder a largo plazo, si va a haber algún tipo de reacción o lo que sea. Pero ya hay mucho bien que se está haciendo. Eso aumenta evidentemente la probabilidad o el valor ético de ponerse la vacuna para mi cuidado como persona individual, pero también para el colectivo, que es el bien común, porque el bien común está sobre el bien individual. De acuerdo. Y eso es un principio también de la doctrina social de la iglesia. O sea, tenemos que tener presente. Hay quien dice, sobre todo en un mundo muy egoísta. No, no, no. Yo soy el que tiene que estar bien. Bueno, tú, pero tú no lo vives solo y no vives aislado de todo el mundo. Lo vives en una sociedad, en una cultura, eres un ser, incluso que está llamado a la interacción. Tienes que considerar y pensar en los demás. Y el bien, y por eso el bien común está sobre el individual. Y ahí está la justicia distributiva. Exacto. Que en la justicia distributiva también se aplica el principio de todos los que necesiten vacuna, todos la reciban. No nada más quienes la pueden pagar, no nada más quienes tengan acceso a ella, no nada más. O sea, yo, por ejemplo, que soy de Monterrey, hay familias de personas que van a Estados Unidos a vacunarse en avión y regresan. Sí, sí, claro. Son mínimos los que pueden hacer eso comparado con el ancho poblacional del país. Muy mínimos. ¿Por qué? Porque, pues así es la cuestión de la justicia social distributiva, en donde no ha habido una buena distribución de las cosas. No. Y también tenemos que trabajar mucho a nivel social, pero sobre todo a nivel personal, para que el bien común se dé en todos y no esperar que venga una solución, entre comillas, de afuera, a que venga a arreglar nuestro problema, ¿no? O sea, como yo creo que esta parte de la ética sí involucra el recibir la vacuna, pero también el sabernos parte de una sociedad necesitada de la vacuna. O sea, todos, no nada más una sección o una fracción. Sí, 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 de acuerdo. Y en buscar esa salud, ahí es en donde también logramos un paso adelante como sociedad. Ahora, ya partimos de esto y volvemos, digamos, al tema inicial. Entonces, todas estas noticias que leímos al principio vienen completamente polarizadas. O sea, hay que ser realistas. La palabra Vaticano vende, la palabra Iglesia vende. Y mucho. Y la palabra Papa Francisco, ¿qué te puedo decir? O sea, es noticia siempre. Así es. Siempre, diga lo que diga. Es más, seguro está asociado a el Papa de izquierdas, el que se va con los pobres, el de la teología de la liberación, el que revoluciona. Sí, sí, sí. Pero esos títulos confunden. Confunden. Y confundieron. Y confundieron mucho. Y confundieron mucho. Entonces, ya ahorita se nota un poquito más tranquilo y más calmado el ambiente este de la vacuna, de los fetos, etcétera. Está padre que nos lo expliques a profundidad en el tema para que la gente, que a lo mejor también lo voy a decir así, que tiene o menos ganas o menos información, etcétera, entienda un poquito de la profundidad del por qué. Que la realidad es que si tenemos acceso a cualquiera de las vacunas probadas, científicamente probadas, lo hagamos. O sea, no hay que esperar más tiempo. No hay modificación del ADN. Eso ya lo dijeron todos los científicos, sabios, y por haber el tema de que nos van a controlar, etcétera, etcétera. Eso tampoco hace bien estarlo pensando porque no es verdad. Ahora, quiero aprovechar este espacio porque el tema de los fetos y de las células de embriones, pues no se ha tocado nada más para las vacunas COVID. También hay, por ejemplo, muchas compañías de cosméticos, de cremas, que usan este tipo de células en sus productos. Y ahí es donde también tenemos que ser muy cautos. Está, por ejemplo, esta asociación que nace en Estados Unidos, Plan Parenthood, que está a nivel internacional con varios nombres y que se dedican a la promoción. Ellos le llaman de la planificación familiar, que es un modo bonito de decir vamos a evitar que tengas hijos. Estamos planeando tu familia, pero se escucha más bonito decir planificación familiar. De hecho, en México, yo me acuerdo, yo de chiquito, en los noventas, yo veía en la tele mucho eso. Planifica tu familia, planifica tu familia. A mí me contaba, a mí no me tocó verlo. A mí la macro sí que decían que la familia pequeña vive mejor. Hasta había un anuncio, cosas así. Entonces, es mucho de esta industria tremenda en Estados Unidos, que justamente el anterior presidente de Estados Unidos había bloqueado con un decreto presidencial todos los fondos internacionales para ellos. Y ahora el nuevo presidente ha quitado esa restricción y más bien la ha habilitado otra vez, de modo que ellos tienen acceso a fondos federales, esto es de contribuyentes de los mismos americanos, que están pagando de modo indirecto por abortos. Que ahí entraría, fíjate, la cooperación también. O sea, uno dice, si es a quien le estás pagando tu contribución de impuestos, quien está donando a empresas que están favoreciendo un aborto, pues hasta cierto punto también estás cooperando con el mal. Claro. No es formal. Indirectísima. Indirectísimamente. No es formal. Pero luego, si no lo haces, pues también estás faltando a la ley y tú vas a la cárcel. Entonces, como que se complica todo. Bueno, o sea, aquí la cuestión es que puede haber empresas como esta a nivel internacional que, por ejemplo, favorezcan incluso los abortos. Y creo que sacaron hace unos años el tema como noticia tremenda, en donde luego ellos mismos lo vendían a las empresas que hacían cremas y que hacían productos de belleza y tal. Es posible porque sacan negocio de un lado y negocio del otro. Y a fin de cuentas se genera dinero. O sea, ¿quién va a estar trabajando tanto tiempo para solamente procurar el mal? Tiene que haber de fondo una motivación también económica monetaria. Sí, sí, sí. Entonces, no juzgamos aquí las intenciones de Planned Parenthood o de la planificación familiar como empresa, pero que puede ser posible que ellos sí tengan como negocio, como business, esto y que entonces estén después vendiendo a las de belleza y que tú estés comprando algún crema, algún medicamento o algo que contenga eso, pues también. Sí. Por eso es importante e incluso existen una que otra instituto o asociación que se dedican, por ejemplo, a verificar la ética detrás de las empresas. Si tú dijeras, oye, yo quiero invertir en bolsa, y tú le sabes más a ese tema, ¿verdad? Yo quiero invertir en bolsa en tal o cual empresa, pero mira que las acciones de ellos también crecen porque tienen inversiones en armas. Sí, vienen ensuciadas. Como pasó muchísimos años con el petróleo. ¿Cuántas guerras no vimos hacerse por el petróleo? Y las empresas petroleras cotizando altísimo. Y la gran inmensa mayoría de las guerras de los últimos años hasta ahora eran por petróleo. Y probablemente nos toque lo mismo verlo a ti y a mí con el agua. Y probablemente, o sea, el chiste es que todas estas cosas traen un fin económico de por medio. Si no, no suceden. Y eso mueve tremendo. Sí. Entonces, por eso hay, como te digo, como institutos que se dedican a verificar la ética de la empresa y dicen, ok, tú puedes invertir, al cabo estamos nosotros seguros que ninguna rama es inmoral o es antiética. Bueno, en cualquier caso se puede ramificar esto. Y por eso no lo quiero yo nada más limitar a lo del COVID-19. O sea, hay muchísimas áreas de la vida y, como te digo, en tus mismas inversiones, en donde quizás ya estés cooperando con el mal. De acuerdo. Y ahí es en donde tienes que tener mucha atención y mucho cuidado. Habrá también por ahí alguna que otra diócesis en donde el obispo diga, quien se ponga la vacuna automáticamente es pecado mortal y entonces estás excomulgado. No es así. Justo por todo lo que hemos explicado. Así como también hubo sacerdotes que, la verdad, son cosas que lastiman mucho a la propia iglesia y en Estados Unidos en concreto, que dijeron, quien esté votando por un presidente que permita el aborto o que esté a favor del aborto, que es el actual, está en pecado mortal automáticamente. Cuando no es cierto. Y ya vimos que las condiciones para estar en pecado mortal es pleno conocimiento, pleno consentimiento y materia grave. Entonces, ¿cuántas veces no hay pleno conocimiento de las cosas, ni siquiera consentimiento? Claro. Y es cuando uno empieza, y cuando debemos, yo creo que como católicos, empezar a darnos cuenta que la realidad es más compleja que blanco y negro. que hay muchísimos grises y que en esa gama de grises tenemos que saber discernir, y otra vez la palabra discernir, o sea, desmenuzar las cosas para darnos cuenta de en dónde está Dios y por dónde quiere que nos vayamos. De acuerdo. Y mira, lo que también me llama la atención de todo esto es que también siento que hay mucho detrás queriendo golpear. O sea, me pongo a pensar y digo, ¿y de dónde parte todo esto? Ahora yo he aprendido que hay muchas vacunas, no solo la del COVID, que vienen del mismo método científico, si se puede llamar así. Es correcto. O sea, que yo me he puesto muchas veces, muchas de esas, y yo ni enterado estaba por qué ahora sí. O sea, por qué ahora sí decir que el Papa Francisco aprueba vacunas de fetos, por qué la Iglesia aprueba vacunas de fetos, etcétera. Ahora, ahorita decías otra cosa interesante que decía, vamos a entender el resultado de esta vacuna en el tiempo. Sí, sí vamos a entender, pero también hay que entender una realidad para toda esta gente que le da como mucho miedo y mucho nervio el tema de la vacuna. No viene de una investigación científica nula. Es decir, todas estas investigaciones científicas y las investigaciones científicas son así, son una la derivación de otra. Es decir, parten de algo que ya está probado para adaptarlo al COVID-19 y cuando venga la enfermedad COVID-47 o como sea que se llame, Dios no quiera, entonces, algo de investigación del COVID-19 y del papiloma y del cáncer y de la diabetes y de la cosa, se van adaptando a estas cosas. Entonces, que si mañana vamos a amanecer zombies, tampoco. O sea, es que esto viene. Igual a lo mejor, ¿no? Pero esto viene, es decir, este mismo método de vacunación con proteínas, etcétera, existe para muchas otras vacunas que hemos ya adquirido previamente. Bueno, es muy interesante porque también hay una científica química que empezó a experimentar con el RNA, no con el DNA, sino el RNA en los noventas y empezó a proponer vacunas que usaran más bien esta técnica. De hecho, por ejemplo, la farmacéutica moderna en Estados Unidos se llama así moderna por el RNA, ¿no? Ok. Y ellos entonces utilizan otra técnica diferente porque el RNA también trae código genético pero está dentro de la misma célula y en los noventas creo que le dijeron a ella que no. Le dijeron una vez que no, esto no va a servir porque nosotros tenemos otro método para hacer vacunas. El cabo es que ella sigue con su teoría, con su investigación, se asocia con otra persona, con un científico y creo que con el tiempo hubo alguien por ahí que les compra todo este proyecto y dice, oye, me parece interesante pero hoy por hoy las vacunas no se desarrollan así. Creo que la del SIDA incluso están pensando en desarrollarla así o la han desarrollado así. Creo que ya por ahí andan. Exacto, porque tiene más beneficios así como se han dado cuenta que con el COVID también porque era diferente. Entonces, esta doctora vive en Estados Unidos y no me equivoco viene de Hungría de por allá. En una entrevista ella dice, aunque en su momento no tuvo mucha atención toda mi investigación, llevo años haciéndola y ahora nos damos cuenta que nos está sirviendo para el COVID. Yo no me beneficio de ello porque yo ya vendí todo mi conocimiento o todo el modo a alguien más. Dice, pero qué bueno que esto se esté dando. Incluso creo que la estaban proponiendo por ahí para el Nobel de Biología o no sé qué. Qué interesante cómo también en la historia suceden estas cosas y estas concurrencias en donde de repente una persona está investigando esto resulta que en 20 años nos vamos a dar cuenta 25 años que tu investigación que nadie le puso atención en su momento resultó ser la clave para que una pandemia empezara a terminar. Claro. O sea, qué maravilla y cómo la misma historia Dios va tejiendo las cosas para que se den así porque a fin de cuentas su providencia está. Nunca nos falta. O sea, pensar en un mundo desamparado por Dios, ¿sabes qué? Ahí cerramos el changarro, ahí te ves Señor y vivimos como si no hubiera Dios y al revés, vivir como si hubiera Dios es vivir con Dios y es empezar a creer en que todo lo que sucede es porque lo permite o porque lo quiere, como ya lo hemos visto con el tema de la libertad. Sí, sí, sí. E incluso estas cosas. Entonces, Dios no quiere que muera la mitad de la población mundial porque venía entre comillas de efectos abortados. Que ya vimos que ni siquiera es así, que es de líneas, celulares y que más adelante, o sea, no hay ningún tipo de cooperación. Dios quiere la felicidad y la plenitud para el ser humano y entender esto es salir de los cajones que nos imponemos muchas veces que nos restringen y entender que Dios en su infinito amor provee para nosotros. ¿Qué te digo? Pues, estoy totalmente de acuerdo. Exacto, amén, amén. No se me ocurre otra cosa para decir, o sea, creo que que ya no sé ni como cuánto, ah, mira, pues pensé que íbamos en menos tiempo, íbamos como 50. O sea, yo creo que está claro todo al final, como decías, todo sirve para que aprendamos algo bueno de cada una de las cosas. Yo tenía mucho desconocimiento sobre la parte científica y todo lo de la mano que está de la iglesia, de la fe, de cuestiones de moral, de cuestiones de ética, o sea, hasta este tema que nos toca una pandemia y volteamos a ver y dijimos, no, es que unas vacunas con fetos y yo, en principio, lo creí, dije, yo la realidad es que siempre me cuestiono, como que digo, no, sí, pero ¿cómo? Porque he leído muchas veces cosas que entiendo que están sacadas de contexto, ¿no? Como la de, lo mismo que decíamos del Papa Francisco, del tema del matrimonio igualitario, hace no mucho con el documental este que salió, ¿no? Es decir, regularmente están sacadas las cosas de contexto, entonces, llegaron lo de las vacunas del feto, volteé a ver y entonces aprendo que hay mucho más allá de solo una vacuna. y si el Papa lo está haciendo, a ver, es el vicario de Cristo, o sea, creo que ya se vacunó al Papa, ya se vacunó él y vacunaron a Benedicto XVI también, incluso creo que el Estado Vaticano es el primero que completa como la vacunación de toda la población, porque son poquitos, porque son poquitos, son 30 y dicen y vacunamos de arriba de 65 en adelante y son los 30 ahí, pero claro, si lo hacen, o sea, confiar en el Papa, confiar en que Dios nos da un vicario de Cristo que busca llevarnos al cielo, yo creo que se ha perdido mucho eso, quizás los medios se han encargado, quizás también la desinformación y un poquito como que la suspicacia de nosotros de decir confiamos o no confiamos o tendemos más hacia un sector ultra o hacia un sector muy liberal, o sea, queremos politizar el tema de la fe, el tema de la religión y no se trata de eso, se trata de buscar la verdad, cuál es la verdad del hombre, cuál es la verdad de cada uno de nosotros y ahí se empiezan a despender cantidad de temas como este. Sí, y otra cosa que platicamos hace ratito el padre y yo que era el tema de que lo vamos a hablar en otro episodio, quizás sea el que viene después de este, que sea, ya no queremos pensar, es decir, ya nos están educando para no pensar. Las censuras. La censura. Yo creo que ese va a ser el siguiente. Va a ser el siguiente. Pues nada, entonces no entramos en tema, pero esperamos que les haya quedado un poquito de conocimiento, de saber, de quizás más claridad con esto del COVID. Se vendrán las vacunas en diferentes países, en diferentes fechas, según yo creo que la edad de la población, en fin. En México, lo tengo que decir, esto ya va a salir después, pero yo justo recibí una noticia hace ratito que me dio mucho gusto, que empieza a salir, aunque sea la lista para donde puedas apuntar a mayores de 60 años, yo lo pensé por mis abuelos y por mi mamá, que ya puedes, como va a haber una plataforma que va a ser como el sistema de vacunación. Es más, lo digo por si alguien todavía el día que esto salga no lo ha visto. Sí, creo que me llegó de hecho también justo a nada de comenzar con este episodio. Exactamente. MiVacuna.Salud, ¿no? Exacto. Se abre el registro para personas adultas mayores de 60 años. Ahí va a ser una plataforma donde seguramente en MiVacuna.Salud.gov.mx El único dato que se requiere es la CURP. En caso de no sabérselo, la plataforma cuenta con un enlace para consultarlo. Introduces tu CURP, después marcas una casilla que dice quiero vacunarme, se indica el lugar donde reside el adulto mayor, un número de contacto y un correo electrónico. Si nosotros lo podemos hacer por nuestros abuelos como mi abuela que tiene 91 que no tiene correo electrónico o si tiene pero no va a estar pendiente de ello, pongamos alguno de nosotros y generará una clave de registro a manera de comprobante para que en el momento más antes posible puedan vacunarse de adultos hacia los que siguen. Tenemos entendido que gracias a Dios el personal de salud que está en primera línea de frente a COVID y algunos otros han tenido ya por lo menos el acceso a la vacuna, la oportunidad de la vacuna. Entonces, pensemos nosotros en los adultos mayores, yo tengo tres abuelos, mi mamá, etcétera, para que también ayudemos a que esto suceda. Habrá muchos adultos mayores que no sepan ni cómo entrar al portal. Yo entraré mañana, es día 2, 2 de febrero, me parece que entonces será hoy. Sí, hoy se habilitó, creo. Hoy se habilitó. Pero cada uno en sus países, de verdad, no tengan miedo de recibir, pensando que están haciendo ustedes algún mal o cooperando con el mal, la vacuna, más bien para el bien común, para el bien de todos y ahí es en donde le damos gloria a Dios. De hecho, San Irineo, uno de los padres de la iglesia, él tiene una frase muy preciosa que dice eso, la gloria de Dios es el hombre viviente, o sea, el hombre que vive, el hombre que es humano. En nuestra humanización está la gloria de Dios. No tengamos miedo de ser cada vez más humanos y de vivir con plenitud nuestra vida. Yo creo que por ahí está el camino. Todo lo que dijo José Ignacio es muy cierto, no somos tampoco promoción del gobierno ni nada, pero bueno, les pasamos eso nada más para que estén al tanto. A partir de lo que hay, es lo que decimos, eso es lo que hay ahorita, esto es lo que está sucediendo en nuestro país, hay algunos otros países como en Estados Unidos que ya hay muchísimos vacunados, aquí aún no, no importa, aquí estamos y hay que actuar conforme a lo que podemos hacer y aquí estamos, hay que tratar de atendernos aquí lo antes posible, no pensando, sino primero por los más necesitados que en vulnerabilidad vienen de los más grandes hacia los más jóvenes. Así es, bueno, nos vemos en el siguiente episodio, hablando de las censuras, muy interesante, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba p.miguelguerra, mándenos también sus dudas. parresia.podcast que también ahí estamos subiendo los episodios. Así es. Saludos. Saludos. No te pierdas una emisión más de Parresía, donde hablaremos del por qué y el para qué de nuestra fe, de los dogmas, de la moral, nuestras costumbres, la doctrina y todo lo relacionado con nuestra iglesia. Hasta la próxima.